¡Gracias! ¡Por putos! ¡Por putos! ¡Por rostros y prostitutos! ¡Polismo de la chica! ¡Aquí está la justicia! ¡Llegando! ¡Ya se me está temblando! ¡Llegando! ¡Ya se me está temblando! ¡Estudiar y aprender para el pueblo defender! 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 ¡Queremos la escuela! ¡Queremos la buena! ¡Queremos hospitales! ¡No queremos militares! ¡Queremos escuelas! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos hospitales! ¡No queremos militares! ¡Polismo de la chica! ¡Polismo de la chica! ¡No queremos!